y bueno, me contabas ayer que había finalmente, después de haber transitado como lector la obra durante años, disfrutado de la obra como lector, ¿no? Sí, encontré un verso que no había, o no había leído o no había registrado enfáticamente hasta hace tres semanas, porque me impresionó, es un verso que dice Y ansia undízona en plumas de cimbreos como aureola de tirlea, bueno y después sigue, pero eso me impresionó, de aguas aéreas. Me impresionó ese verso, porque es que me acuerdo después hablando con vos, me dijiste que estabas también como trabajando alrededor del tema Kirlian, ¿no? De este matrimonio, de esta idea de las cámaras que captan estas aureolas o estas auras, o estos fenómenos aurelales Y a mí, obviamente, me encantó, primero porque me encantó el hecho de que toda esa idea de los escritores que toman, ¿no? Distintamente y entonces mezclan toda la cultura alta y la cultura baja, ¿qué sé yo? Entonces, que hacer eso es agarrar la palabra, no sé, caca y ponerla en un poema, ¿no? Sin ningún problema Y en realidad a mí lo que me encanta es, en realidad, esto, meter Kirlian en un poema Me parece verdaderamente no tener ningún escrúpulo, ¿no? Es decir, creo que debe horrorizar a varios que, si supieran lo que es la cámara Kirlian, ¿no? Este, digo, como en cierto lugar esotérico, científico, ese cruce medio que se daba también en la antroposofía de Steiner, ¿no? Esa cosa, o Dietbeater, ¿no? Ese tipo de autores que no tenían ningún perulito en escribir un libro llamado Químico-Culta, ¿no? Y ponerse a entender las espirales o los corazones espiralados subatómicos o los átomos subitérrimos de la naturaleza o agarrar la... ¿cómo se llama? La cosa química, la tabla de los elementos Ah, sí La tabla de los elementos y elemento por elemento o... y seguirlo solamente en términos clarividentes, ¿no? Tratar de captar eso desde el punto de vista clarividente Eso me parece como infernal Era una época donde, viste, esa mezcla entre ciencia y esoterismo estaba absolutamente borrada Y de alguna manera que en Perlongher aparezca eso, ¿no? Aparezca la idea de la auréola de Kirlian Y aparte no queda como... No lo menciona apenas Después sigue, ¿no? Sigue hablando Habla del iris, de la oral dialinidad Habla de... Hasta incluye como una advertencia Ojo, ¿no? No creas que es un simple colorcillo, ¿no? Dice... Caprichosamente, dice... Limas, si deseas por ventura creer que se trata tan solo de un colorcillo O una deformación de cristaleras que al borde de la foto es hostil a toda reducción a todo verso Eso me parece... Wow Genial Porque es una declaración... A mí lo que me parece... Lo leí como una especie de... De programa, ¿no? O sea, no preexistente, pero como una especie de declaración de principios Eso Y utilizando términos completamente ajenos a... A una crítica poética O a un poeta, ¿no? Sí, además ahí la referencia al verso aparece... También retratada, ¿no? Claro O sea, tratada... Varias veces, digo, ¿no? Y sí Varias retratos Incluso ahí él está... El verso como el verso Claro Él está haciendo ese juego al mismo tiempo de... A que él supuestamente hacía... El verso del verso Lo que tengo entendido de las entrevistas, ¿no? De ese nuevo verso Sí Que él hacía ese chiste, ¿no? Con el verso del verso El chamuyo Pero... O de la mentira Este... Y bueno, a partir de ahí Es como que encontré... No sé Me encantó por ahí empezar por un lugar No sé Me acuerdo Buscando algún Verso que me disparara Por ejemplo Cuando escribía Sobre tu obra Y encontré un verso que me disparara Hasta que encuentro un plexo Eso de De... Siga en el pálpito del ser Que es perfume, ¿no? O sea, encontrar ese tipo de versos, ¿no? Como que... Que te disparan un pensamiento entero Sí Porque... Porque implican Una determinada consistencia Una determinada visión de la poesía Una determinada visión de... De la escritura Una determinada visión de la percepción Sí Una determinada visión de la relación entre las cosas, ¿no? Hay todo como una serie de cosas Que aparecen solamente en un verso Y que sin embargo están puestos a hacer un lugar Como no... No heredado, ¿no? Este... No... No... Este... Que no te cayó Este... Sin ningún tipo de... De... De modulación singular, ¿no? Que no lo tomaste No sé Como... Viste... Yo es otro Bueno, listo Entonces... Repitámoslo Repitámoslo, ¿no? No, como que... La idea del cerca es perfume Y que después Me gustó confirmarlo Con L Así como en Perlonger Me gustó confirmarlo después Por ahí en entrevistas O en ensayos Como que aparece de nuevo eso Y evidentemente Era un leitmotiv Es una idea que De... Por ejemplo Captar El tufo O los olores O los perfumes De un color Como una especie de Protosinestesia, ¿no? Sí Y eso ahí me... A mí me encanta es eso Encontrar ese tipo de versos Que se van mucho más allá De lo que una crítica de poesía Podría llegar a asimilar Y que al revés Eso desasimile La propia comprensión De la obra El sentido del olfato Digamos Es el sentido más Indorreñable, ¿no? Digamos Como que la vista Se... 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 Se la apropia Mediante las imágenes, ¿no? Claro Se puede domesticar Mediante una imagen Y por lo tanto Llevarla a un imaginario Claro El olfato Siempre está tradicionando Incluso lo que se ve, ¿no? O sea Siempre está hablando de algo más Es cierto Sería como... Es un sentido medio... Muy animal, ¿no? Sí No pasa hasta ahí Sí Y poco fotográfico ¿No? Como... Poco fotogénico Fotogénico Porque... Sí Aparte el olfato Es como que... No sé Pero me da la impresión De que tiene Como una especie de impregnación Con otro sentido Que es el tacto Claro Porque es como ¿No? Como uno tiene la doble sensación ¿No? Al aspirar Y el sabor Y también se mezcla ¿No? Es como que está muy conectado Con otros sentidos ¿No? Con el tacto Con la parte háptica ¿No? Como si... Como si el mismo olfato Ya de por sí De antemano Es háptico también ¿Sí? Porque te genera Este contacto Epidérmico Casi como una especie Braille No perfumal No perfumista ¿No? Eso me encanta Bueno a mí lo que me gustó En realidad es que Terminé cayendo En esa lectura Pero sin Sin que estuviera premeditada Porque incluso me Incluso lo premedité al revés Es decir Quise Porque bien Nada más Uno tiene esa tendencia ¿No? Incluso uno tiene la tendencia A ser repetitivo En ciertas cosas Bueno Quiero aplicarle Quiero encontrar brujos En todos lados ¿No? Quiero encontrar que Nosotros los brujos Es más amplio De lo que armamos En ese libro Y Y para mí Parlonga Tenía eso Obviamente por su Veta bibliográfica Pero además Por su encargo Claro Por su encargo De la escritura Por su encargo De la experiencia perceptiva Por su manera Incluso De minar la historia ¿No? O la charlita Que dice La charlita Cotidiana Que tanto le gusta A ciertos poetas ¿No? Como recuperar Así Así como la agarra En la meta ¿No? Incluso él habla En un momento De Puig Y hace una relectura De Puig ¿No? Que no como diciendo Parece que me voy a quedar En los frívolos Y en Puig Lo único que importa De los frívolos Y él hace una lectura Mucho más Profunda ¿No? Entre comillas ¿No? Es decir Se escapa De esa frivolidad Y le da O sea Le encuentro un sesgo A Puig Que me parece Que es Algo que él Siempre estaba buscando Que le encontraran A él ¿No? A ver No me lean Desde ese Uno permanentemente Está medio trabajando Un poco O sea Si bien Cuando abordás La obra De otros También estás Necesariamente Exponiendo Tu situación Claro Tu circunstancia Poética Por decirlo así Más que la poética La circunstancia El proceso Por el que estás atravesando ¿No? Tal cual Y son como Grandes disparadores ¿No? Esas obras Tal cual Sí La obra También es una palabra Un poco ampulosa ¿No? Hasta el tiro del partido Obre Bueno Bueno Dejemos la Bueno Pero el obrar En el sentido Del ¿No? Hora et labora ¿No? De la cosa Más de gabinete Alquímico ¿No? Sí De que una obra En realidad es eso Es una obra en proceso Es decir En realidad Toda obra Debería ser Un progreso